Los Gatos Negros 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 Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor, con un veneno envenenador, en mis tormentos fuiste el peor, y me sale una asesina, una asesina que juega a matar, por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar. Los Gatos Negros Los Gatos Negros Baila, baila, baila Porque tú eres una asesina de amor, los Gatos Negros Los Gatos Negros Los Gatos Negros Los Gatos Negros Los Gatos Negros